Déjate de historias que ya sé por dónde vas Tú quieres complicarme como hiciste la otra vez Déjame a mí solo con mi soledad Con mis razones y mis soñas Y tus capricos te los llevas Déjate de historias que ya sé por dónde vas Sigo mi camino intentando respirar Sin ti bajo un cielo sin estrellas Tu alto no me reclama Y añoré la nube negra Que vivían junto a mí Sabrás, amor, que te engañó más que a nadie Pero al tiempo de tus besos Yo no tardé para no lastimarme, corazón Lo sé, se me recitaron tus caricias No preguntes, ya me importa Se terminaron vida mía Sabrás, amor Y las más a nadie ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué pido, macho! ¡La leche! ¡Voy! Esto es del Sui Flamenco Sui Flamenco Totalmente Muy bien, interesante Muy bueno, muy bueno Un flamenco, qué bueno es eso, Rafael, por favor